Cuando los chilenos voten en las elecciones presidenciales del domingo, una de las grandes interrogantes será si quieren modificar el propio sistema político. La gran favorita, Michelle Baselet, que fue presidenta entre 2006 y 2010, propone cambiar la Constitución, impuesta por la dictadura militar de Pinochet. Una Constitución política es, y debe ser, la casa de todos. Una Constitución cuyo contenido corremos colectivamente, que ponga término a las trabas autoritarias y a la sobrerepresentación de las minorías, que abra nuevos canales de participación para la ciudadanía. La contendiente de Baselet es la candidata derechista y exministra de Trabajo, Evelyn Matei. Ambas mujeres fueron hijas de militares que eran amigos, pero cuando Augusto Pinochet llegó al poder luego de un golpe de Estado, el padre de Matei se alineó con el nuevo régimen, mientras que el de Baselet fue detenido, torturado y asesinado. Matei advierte que los cambios políticos y económicos pueden amenazar el rápido crecimiento de Chile. Nosotros creemos que si Chile ha sido una excepción en Latinoamérica, en cuanto a crecimiento, en cuanto a mejora de equidad, en cuanto a reducción del desempleo, en cuanto a aumento de salarios, ¿por qué vamos a arriesgar todo ello? Los analistas señalan que la coalición a la que pertenece Baselet ha estado al frente del país por 20 años, por lo que es improbable que sus reformas sean drásticas. Lo que está hoy día en discusión es la capacidad del Estado para realizar prestaciones ciudadanas y para proteger a los ciudadanos de los abusos de los privados, mejorar el sistema de pensiones y mejorar los servicios de salud y educación. No está en discusión la base constitutiva del modelo económico chileno. Según las encuestas, Baselet se encamina a una victoria con el 47% de los votos contra el 14% de Matei. Más de la mitad del apoyo significaría que no hay segunda vuelta. La primera vez que esto ocurriría desde 1993.